Muy buenos días raneadores, no soy Folagor pero voy a hacer esto de ponerme capucha con gorra y todo ese rollo Bueno, viendo que ha tenido tanta acogida el vídeo este de trucos para ligar pero ligar con la trompa Pues vamos a hacer una segunda entrega de trucos para ligar con el piano No, 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 no te nos preocupéis, ya nos dejamos fuera coñas Pues a ver, trucos para ligar con personas de verdad Yo creo que el primer truco de todos y el más importante creo que es no buscar en plan Hombre, a ver si quieres ligar con alguien pues, pero digamos que no, saber encajar el no Porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no se lanza a decirle algo, yo la primera la verdad Yo al chico que me gusta yo de, no soy capaz de dirigirle la palabra pero bueno que tampoco Yo por ejemplo digo mira, es que a mí me da igual estar con alguien o estar sin alguien entonces pues si lo he dicho bien Bueno eso que, entonces como a mí me da un poco igual de hecho me encanta, creo que voy a empezar a hacer una story time Pero bueno, no pero que a mí me encanta vivir sola no sé, en plan, bueno Pues eso que yo el chico que me gusta pues mira, si no le digo nada pues bueno Tampoco, yo por lo menos para mí yo no pierdo nada Que eso, no tenéis que estar pensando en tengo que ir a por esa chica, tengo que ir a por ese chico Si me dice que no es el fin del mundo, eso es lo más importante Y que ya habrá más gente, así que Y normalmente nunca hay que ir a, nunca tienes que ir a buscarlo Porque si lo buscas yo creo que no lo encuentras Frase del día, si lo buscas no lo encuentras De hecho yo cuando pierdo cosas normalmente las encuentro cuando no las estoy buscando Que no viene al caso, pero bueno Truco número dos, ser uno mismo A ver que si el chico o la chica que te quieres ligar es para una sola noche pues bueno No pasa nada porque mira, da igual Porque no te, en plan, para un día, para una vez pues bueno Pero yo creo que aquí la gente lo que quiere, por lo menos yo es lo que creo que la gente quiere Es trucos para ligar, para una relación estable, para no sé, para formar una familia Y que pasa si no es uno mismo, que luego pues vienen las desilusiones Luego vienen los divorcios, vienen las separaciones Que mucho mejor las rupturas cuando solo se llevan meses Pero aún así duelen, no sé por experiencia que duelen Me vais a dejar en comentarios si queréis que os cuente los trucos para superar una ruptura Que de eso también tengo mucha experiencia Y que eso que lo importante es ser uno mismo Porque si no luego, claro, si te montas ahí una vida rara Y bueno, a ver que los trucos estos de Barney Stinson De cómo conocí a vuestra madre Pues bueno, si es para un día Tú te montas el truco este Del que van a ligar al aeropuerto y se van a ir a no sé dónde O el truco este de que es un astronauta y se va al fin del mundo No sé qué, mira, para un día la mentira la puede soportar Pero para toda la vida pues no Aunque bueno, creo recordar que un capítulo Barney le hacía fingir a... O sea, contrataba a una esposa y un hijo Para hacerle creer a su madre que tenía familia Y muchos años, muchos años Eso sí que... Bueno, el caso aparte eso es ciencia ficción No son películas, son series Bueno, más trucos así Para sacar una cita a una persona Yo uso bastantes trucos que bueno Yo creo que ya no los uso Entonces los puedo decir Porque si no ya la gente me pilla El truco así por excelencia mío Para conseguir una cita y que no parezca cita En mi caso, que yo doy conciertos O voy a ver conciertos Pues invitarle a algún concierto No un concierto, por ejemplo Si voy a un concierto de Lordi No le voy a invitar Porque primero es muy caro Y yo entiendo que Incluso se lo ha dicho a algún amigo Lo que sea Pues salvo Cristian Yelo Y que les gusta Maranz O yo que sé O Raquel que le gusta Lordi Pues claro Ellos sí que pagan ahí los 30 euros Que puede costar en una entrada Pero yo sé que hay gente Que no paga eso Para ir a un concierto que no le gusta Pero otra opción es invitarle A un concierto de Hollywood Twist Que ahora va a salir por aquí En las etiquetas Va a salir un vídeo Del último concierto Que fui de Hollywood Twist Que bueno El grupo en sí Ya no sé qué ha sido de él Porque se fueron los guitarristas En caso de que estén buscando guitarrista Pues y sois guitarristas Pues dejad algún comentario Lo que sea Y os pongo en contacto con ellos Y también debería hablar con ellos Porque no sé La verdad es que no sé Hace mucho que no los veo Pero la cosa es que Sus conciertos Pues suelen costar 5 euros 6 euros O sea Un precio simbólico Más que nada Pues para pagar la sala Gastos de gestión Y todo ese rollo Pues yo alguna vez Para conseguir una cita Pues he invitado A un concierto De Hollywood Twist He invitado Pero decir de 20 Yo no pago Vamos No voy a pagarle Yo no No en serio Yo Otra cosa así No sé Yo es que Incluso cuando tenía Cuando estaba yo con alguien En un caso de Ni que te paguen Ni pagar No sé A lo mejor la primera cita Sí que me la pagaban Pero no sé Es que no Yo no me siento Muy Cómoda Y yo vamos Yo soy una tacaña Para algunas cosas Y yo vamos Y aquí a medias O sea Todo Se divide y ya está Bueno eso Que les invito A conciertos de Hollywood Twist Y así te sacas la cita Un poco así Te la sacas aquí De la manga Así Haces un poco de magia Y no queda No queda tan mal No sé Yo de hecho Lo típico De nos vamos a tomar un café No sé Es que no Intentar También eso Intentar buscar citas creativas ¿No? Mirad a ver Qué aficiones tiene esa persona No sé De Y proponerle algo Al cine no O sea Al cine Nunca invitéis a nadie Al cine Porque yo al cine Voy con Cristian Porque es mi mejor amigo Y sé que vamos al cine A ver la película No sé por qué De primeras en el cine No se puede hablar Y a mí me jode bastante La gente de detrás Que está hablando Que comenta la película Por Dios No 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 O sea Para una primera cita Pues A la bolera Es una buena opción Yo en mis cumpleaños También llevo a la gente A la bolera Porque ahí se puede socializar O si no Yo que sé Hombre A los cards Pero para después Claro Pero bueno Eso original Es para sacar una cita O sea Un concierto Pues como que queda así Un poco Vale que ahí tampoco Se puede hablar Pero quedáis antes O después Bueno Al cine también Pero no sé A mí generalmente No me gustan Las citas en el cine Porque luego Van a lo que van Es como Yo quiero ver Yo quiero ver la película Vale Yo subí al cine Es a ver la película Por favor Ah Ah Este es el truco Del almendruco Para esto Necesitas saber patinar Pero bueno Ese es el truco Por excelencia Este no sé Ahora voy a contar Una de mis historias Para así yo Lo hago Más divertido Yo tenía Antes tenía Grupos de música Like si queréis Que hable De mis grupos De música Y bueno En uno Había un batería Que no vamos a decir Su nombre Lo vamos a llamar Batería Y estábamos Creo que Teníamos la formación Hecha Yo toco el teclado Toco el piano Pero no me Las veces que no me gusta En los grupos Tocar A no ser que sea Tocar el keitar Que con el keitar Pues como Te puedes mover Más por el escenario Y eso Que nunca llegamos A tocar en escenario Pero bueno La dos es que Buscábamos teclista Y una compañera mía De patinaje Era teclista Y entonces Un día la llevé Un ensayo Y al parecer Hubo filenco En el batería Y quedaron Varias veces Y luego el batería Me contó Que una vez Lo llevó A la pista de hielo Y claro Que como él No sabía patinar Pues ella Le cogió de la mano Claro Entonces A ver Que se Es Y también Para aquel edad Entonces Yo tenía 18 años La chica Creo que tendría 16 O sea Que digamos Que ese tipo De cosas Cuando eres Crío No pues Cuando eres Niño No Cuando eres Adulto También puedes Hacer lo que Es un poco De El truco Para darle La mano Al chico Que te gusta Pues eso Lo llevas A patinar Sobre hielo O sobre ruedas Lo que tú La cosa Que tienes que saber Tú patinar Y el chico En sí Bueno O al revés También O sea Si eres Tico Pues llevar A patinar A la chica La cosa Es que Tú tienes que saber Patinar Y la otra persona No tiene que saber Patinar Para entonces Tener la excusa De darle la mano Es una Es una buena excusa Son trucos así Ese truco Nadie se lo Nadie se lo sabe Yo también lo he usado Es muy bueno Otra cosa Cuando vas a entrar A alguien Intenta No sé De ser distinto No sé De destacar Es como cuando Yo qué sé Bueno Esto es un poco En plan Pues una manga De distinto color Pero también llevo Las zapatillas De distinto color No sé En plan Un ejemplo Pero también Puedes destacar Por tu personalidad Por cómo le hablas Yo sé que hay Es que no sé Por ejemplo Por Instagram O por las redes sociales Hay pesados Que te empiezan Con el Hola qué tal O yo qué sé O Y si dices Ay qué guapa eres Ay qué no sé qué No sé Intenta Ser original Porque tú piensas Que esa persona Seguramente Recibe Ese mismo Ese mismo Tipo de mensajes Continuamente Entonces pues Otro pesado Y corta Bueno Perdón por los ruidos De los vecinos Que bueno Eso no lo podemos controlar Es más Esta casa El arquitecto Que hizo esta casa Es una mierda Es una mierda O sea Es que luego Sales al pasillo Y hay una grita De estas De las que decía Clara Moon Que si sale una grita De esas El edificio Se viene abajo Pero bueno Lleva Lleva así Ya más de 10 años Tiene O sea Bueno Que nos desviamos Del tema Intenta ser Con la persona Pues Decirle cosas Que intuyas Que la gente No le diga No sé Piro pues Mira a mí por ejemplo Alguna vez me han piropeado En plan Me encanta El No esta Pero otra Que es la otra De la que es de terciopelo No pues Qué bonita Que no sé qué No sé Yo por ejemplo Que me gusta un poco así De combinar la ropa Y toda esa tontería Pues si lo dices así O que bien te has maquillado Pero de Pero por el hecho de Que te has maquillado bien O yo qué sé O que bien tocas el piano La técnica que tienes Para hacer sentadilla Es la hostia ¿No? Otro tipo de No sé Otro tipo de comentarios No sé Yo por ejemplo Yo he sacado El de este Eres más maduro De lo que aparentas No sé Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os ha gustado Y también Espero que os haya gustado Dadle like Suscribíos Y no me sabéis Como que os tenéis el vídeo Hasta el final Y ahora vamos a hacer La mierdecita esta Que se puede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!